¿Te gustaría ser un experto detectando mentiras? Entonces, este videíto es para ti. Después de ver este video, vas a poder detectar cuando alguien no te está diciendo la verdad. Según la investigadora Vanessa Van, de una importante revista, indica que cuando una persona no te está diciendo la verdad, suele taparse la boca, se encubre porque inconscientemente quiere tapar esa mentira. Obvio, esto no lo van a hacer de una manera tan pero tan abierta, pero inconscientemente tú vas a ver cómo poco a poco se van cerrando la parte de la boca o también de los ojos que se lo paran frotando mucho, no se sienten cómodos al decirte su verdad. Es muy importante que detectes este lenguaje no verbal, así vas a poder detectar a muchos mentirosos y mentirosas. 7 consejos súper rápidos para aumentar la confianza en ti mismo. Haz una lista donde puedas incluir todos tus efectos y todas tus virtudes para que puedas conocer un poco más sobre ti y así poder explotar las virtudes que tienes. Tenga una reacción positiva ante cualquier adversidad. Termina lo que empiezas, practica, practica, practica hasta que te vuelvas todo un maestro. Primero, marca tus objetivos y cúmplelos. Y aprende a escuchar a tu cuerpo cuando quiera descansar, cuando quiera comer algo o cuando quiera tomarse un tiempo de relajo. Parte número 2 de cosas que nosotras las mujeres miramos en un hombre, sobre todo la primera cita. Cuarto consejo y es el olor. Nos percatamos mucho sobre todo del aroma que está transmitiendo el hombre, así que a tu favor podrías usar un perfumito muy rico, sobre todo si es dulcecito y lo usas después de la hora de la ducha para que te pueda durar todo el día. Otra cosa que nos fijamos mucho la primera vez es el teléfono. Pues ten mucho cuidado si eres muy coqueto, porque estamos, no siempre, pero siempre como que si tú el teléfono es como que lo guardas así siempre, o te vas al baño a responder llamadas, nos damos cuenta de eso, así que también ojito con el teléfono. Otra cosa que nos fijamos mucho, sobre todo la primera vez que te estamos conociendo, es en los zapatitos, así que pues trata de tenerlos como limpios, que no sean como tan viejitos, porque bueno, es algo en que nos fijamos sobre todo si es la primera cita. Si este videíto te gustó, déjame un lindo like. ¿Tienes ganas de tener una noviecita? Entonces quédate hasta el final, porque te voy a dar un topcito para que puedas encontrar al futuro amor de tu vida. Primera opción para que puedas encontrar a alguna chica con la que quieras llegar, y es en un bar, sobre todo si eres una persona un poco cohibida, como tímida, pero después de un par de copitas te vas como desinhibiendo, la vergüenza se va. Siento que un bar es como algo para más casual, pero puedes tenerlo muy en cuenta. Segundo lugarcito para poder encontrar al amor de tu vida, y es que un cine o un teatro es una muy buena opción, sobre todo porque vas a encontrar a chicas que tengan los mismos gustos e intereses que tú. Lugar número 3 para encontrar al amor de tu vida por casualidad, y es que un supermercado también es una muy buena opción, sobre todo si la encuentras en alguna sección de gustos que ambos comparten, ya sea de comida, de electrodomésticos, el que sea, puedes también iniciar una conversación por ahí con cualquier mujer que te pueda gustar. Encuentra más videitos sobre esto en mi canal de YouTube, me encuentras como Karen Paniagua. Por esta razón, tus citas están yendo muy mal y no lo sabías. Te apuesto a que lo has estado haciendo. Número 1. Hablas de tu ex. Número 2. Te comportas como si ya fuera el novio. Número 3. Y es... Te quejas de todo. Número 4. Y es de que coqueteas con otras chicas mientras estás con ella. Error número 5. Y es que llegas tarde. ¿Eres una persona muy ansiosa? Entonces quédate hasta el final de este videíto porque te voy a enseñar 5 truquitos para que puedas lidiar con la ansiedad y desaparecerla de tu vida. Tip número 1. Y es de que hagas ejercicio. Eso va a ayudar a que liberes endorfinas y además de que descargues toda esa energía acumulada que vas sintiendo sobre todo en estados de estrés o de mucha ansiedad. Tip número 2. Y es de que reduzcas el consumo de alcohol, azúcar y cafeína. Tip número 3. Y es de que duermas lo suficiente. Eso va a ayudar a que tu cuerpo se sienta descansado y sobre todo no te puedas sentir como muy irritable. Y aquí lo que sucede cuando duermes como 3 a 2 horas al día. Entonces el hecho de dormir bien va a ser que tú te sientas el día siguiente como muy recargado, con mucha energía y sobre todo con menos ansiedad y estrés. Déjame un like para la partecita 2. Hola mi precioso videíto número 2 para que puedas detectar cuando le gusta mucho a una chica y ella está a mil por hora por dentro. Señal muy clara de que ella está con la temperatura a mil y es que va mucho al baño a retocarse o simplemente se mira mucho al espejo cuando está en una cita contigo. Para que ella esté completamente impecable. Le interesa mucho saber que tú la veas súper hermosa y que todo esté así, on point. Así que es una señal muy clara de que ella está muy deseosa de ti. Señal número 3 de que ella está muy deseosa de ti. Y es que la mirada. Ella te va a mirar como si te fueses Bambi y tú ella es la cazadora. Ella, ya sabes, te va a mirar como una mirada súper seductora. Así que tienes que tener muy en claro esta señal. ¿Por qué significa que la tienes muy prendida? Mira las siguientes señales en el próximo videíto. Tienes que controlar tus emociones. Imagínate que estás en una cita con ella y tienes muchas ganas de robarle un beso. Detente ahí. Detente ahí. Quiero que tengas la intención. Bien, estamos hablando de un hipotético caso donde ya ambos tienen confianza, donde ella no es que te va a denunciar si es que tú te acercas demasiado o no. Ya están saliendo, pero no están saliendo como de novio, sino que están en un plan romántico. Entonces yo quiero que tú te acerques y tengas esa intención como que de darle un beso, pero no se lo vas a dar. La tienes que dejar con las ganas, con la miel en la boca. Liga por WhatsApp fácil y rápidamente. Tip número 2 y es de que no envíes mensajitos que son tan largos. Te va a ir mucho mejor si solamente envías mensajes breves, cortos y que vayan directo al grano. Si te preguntas cómo puedes iniciar una conversación con una persona, la mejor manera es que retomes la conversación anterior que ya has tenido con ella y preguntarle como algo adicional. Para que así no se vea de que estás sacando temas de la nada, sino que estás retomando la conversación con ella. Y si es la primera vez que estás conversando con ella, puedes iniciar el tema de la conversación del chat con una pregunta o iniciarla con alguna novedad que creas que a ella también le pueda gustar porque también viste un estado que ella subió algo parecido. Entonces le hablas como un poquito más del tema. Y lo bueno de esto es de que estás hablando de algo que a ella sí le interesa. Así que no hay fallas en ese ticsito. Tip número 3 en el videíto de arriba. Tip número 3 para que cualquier mujer se quede totalmente obsesionada de ti. Y es que apuesto que ese tip a lo mejor ya lo sabías, pero te lo vuelvo a decir porque así funciona. Este tip es totalmente increíble porque además de beneficiarte a ti y solamente a ti, va a hacer que los demás también tengan esa percepción. Y es que vas a cuidar aún más tu apariencia física y te vas a poner en forma. Ella o esa persona va a notar que te estás poniendo súper bueno, que te estás preocupando en tu apariencia y va a desear de ti. Se va a quedar pensando de ¿por qué se está arreglando? y antes no. ¿Por qué se está poniendo como más lindo? Vas a despertar esa obsesión en esa chica contigo de ¿por qué te estás arreglando? Y antes no, que ahora otras mujeres te van a ver. La vas a poner celosa y súper loca. Mira, el último tip que nunca falta en el siguiente videíto. Recuerda seguirme en Spotify, me encuentras como Karen Paniagua para más tips de conquista. Si tienes ganas de tener una novia y no sabes dónde la puedes encontrar, entonces estás en el videíto correcto. Te voy a dar unos sencillos tips donde puedas encontrar al amor de tu vida. Tip número uno, esta es la parte número tres, y es de que los portales de internet son una muy buena opción. No es necesario que estés inscrito en alguna aplicación de citas o te dé vergüenza que tus amigos te vean ahí o tus amigas. Simplemente puedes llegar también por Instagram, por Twitter, por TikTok, por Facebook. Cualquier red social sirve. La única manera de que tú puedas destacar entre tantos chicos que le puedan escribir a la chica que te gusta es de que seas diferente. La clave es que no envíes los mismos mensajes que todo el mundo envía porque si no vas a ser uno más del montón. Si tú quieres ser diferente, tienes que enviar mensajes que puedan llamar mucho la atención de esa chica, ya sea un comentario de valor, algún consejo o algo que tengan en común y le pueda interesar. Dice en el clavo. Y después de que estén conversando por internet, la puedes invitar a salir y después puede pasar algún tipo de relación o simplemente que se quede en amistad, pero los portales de internet son una muy buena opción, sobre todo si quieres llegar con chicas. Mira los consejos completos en mi canal de YouTube. Me encuentras como Karen Paniagua y en mi podcast como Karen Paniagua en Spotify. ¿Te gustaría aprender a detectar si estás hablando con una persona tóxica? Entonces estás en el videíto correcto, esta es la parte número 2. Una cualidad muy importante de una persona tóxica es de que no va a celebrar victorias ajenas y usualmente también son personas envidiosas. Otra cualidad de una persona tóxica es de que reinventan la realidad, la modifican a su favor y siempre están ocultando sus efectos. Otra cualidad de una persona tóxica es que siempre están exagerando sus logros, incluso reinventando la realidad. Es importante que detectes qué tipo de personas son tóxicas y qué tipo de personas no, porque así vas a poder discernir en quién te conviene como amigo, incluso hasta como pareja. Si este videíto te gustó, déjame un lindo like y te invito a seguirme en mi canal de YouTube. Me encuentras como Karen Paniagua. ¿Últimamente sientes que vives muy estresado? ¿Sabías de que esto es algo muy común en casi todas las personas? Te tengo una buena noticia porque te traigo 5 tips infalibles para que puedas aprender a calmar el estrés. Tip número 1 y es de que evites pensar constantemente en los problemas. A veces es bueno enfocar nuestra energía y nuestra atención en cosas que sí podemos manejar y están en nuestro control, a cosas que ya pasaron o cosas que no sabes si van a suceder. Así que mantén siempre tu mente en el presente. Tip número 2 y es que cada vez que tú sientas estrés, puedes hacer actividades que disfrutes o te relajen. Como el hecho de salir con tus amigos o leer un buen libro o salir de fiesta o prepararte una comida muy rica. Cualquier cosa que involucre algo que te pueda gustar siempre es bueno para combatir el estrés ya que estás dejando de lado tanto esas preocupaciones y estás llenándote de energía y de cosas gratas para ti. Esta es una buena opción sobre todo si sientes que estás demasiado estresado y que ya no puedes más. Una vía de escape muy buena es hacer algo que disfrutes. Like para la parte 2. ¿Crees que no confías lo suficiente en ti mismo? Hoy te voy a enseñar 8 métodos para aumentar la autoconfianza en ti mismo. Así que quédate hasta el final del videíto porque estoy segura que te va a interesar un montón. Tip número 1 y es que vas a sustituir las palabras negativas que te has estado diciendo por palabras positivas. Puede que pienses que estás siendo realista pero posiblemente estés siendo pesimista así que tenlo en cuenta. Tip número 2 y es que no seas tan exigente contigo mismo. Puede que seas una persona muy perfeccionista pero no lo seas. Recuerda que nada es perfecto y que todo es un proceso así que no te exijas tanto. Otro tipsito que te va a ayudar un montón para poder aumentar tu autoconfianza y elevar tu autoestima y es que valores tus logros. Reconócelos y no lo tomes como que es tu deber haberlos cumplido. Siempre es bueno autovalorar cada logro que tengamos y también darnos un premio al respecto para así reforzar esa conducta de crecimiento. Ya sabes que la autoconfianza puede servirte tanto ya sea para conquistar a alguna chica o para algún tema laboral o una situación personal. Voy a seguir la segunda parte en el siguiente videíto. Te invito a dejarme un lindo like. ¿Te gustaría ser totalmente atractivo al instante? Entonces sigue escuchando. Haz el intento de tener siempre una sonrisa en el rostro porque eso llama mucho la atención en las mujeres porque percibimos que es un chico muy alegre o con una actitud muy positiva. Siempre intenta lucir ropita muy limpia. No necesariamente tienes que usar ropa de diseñador pero sí al menos que la ropa esté como bien cuidada y que esté limpiecita. También puedes incluir la rutina de hacer ejercicios al menos unos cuantos días a la semana. Te va a vivir de maravilla porque tú vas a notar cambios positivos en tu cuerpo y las demás personas también lo van a ver. Partecita número 2 en el siguiente videíto. Recuerda que me encuentras en YouTube como Karen Paniagua. 8 cosas que tienes que dejar de hacer si quieres empezar a vivir mejor. Las últimas dos apuesto que siempre los estaba haciendo. Número 1 y es perseguir a personas que ya no quieren formar parte de tu vida o simplemente un ciclo que ya terminó en tu vida pero tú sigues aferrado a él. Segunda cosa que tienes que dejar de hacer y es de juzgarte por cosas que hiciste en el pasado o que no llegaste a hacer. Algún tipo de oportunidad que perdiste, déjalo en el pasado y vive tu presente. Tercera cosita que tienes que dejar de hacer de una vez por todas y es de conformarte con personas, cosas o situaciones que no te llenan a un 100%. Cuarta cosa que tienes que dejar de hacer y es dejarte como segunda opción por darle prioridad a otras personas. Esto déjalo de hacer porque tú siempre tienes que ser la persona más importante en tu vida. Like para la parte 2. Partecita número 2 para aprender a lidiar con la ansiedad y el estrés. Cuando sientas que todo está yendo mal en tu vida, siempre es bueno practicar la gratitud. Sería bueno que en un papelito anotes todas las cosas buenas por las cuales estás agradecido de tener. Eso va a hacer que los pensamientos negativos que estás sintiendo se reduzcan drásticamente. Tip número 5 y es de que aprendas a lidiar con tus emociones. Recuerda que tú eres el capitán de tu propio barco y a veces cuando nos dejamos llevar por los impulsos o por las emociones, estamos haciendo caso a la parte del cerebro como más antiguo. Así que el hecho de que tú sepas cómo reacciona tu cuerpo ante un estado de ansiedad va a ayudar a que tú puedas tomar medidas y lo puedas detener. Déjame un lindo like para la parte 3. Tienes que dejar de hacer estas cosas. Apuesto que las últimas dos siempre las estaba haciendo. Esta es la partecita número 2. Quinta cosa que tienes que dejar de hacer y es desvivirte porque la gente te acepte. Ser una persona que no eres, no demostrar tus verdaderos gustos, no ser auténtico. Te estás haciendo mal, por favor, deja de hacer esto. No tener en claro tus deseos ni tus necesidades e ir por el mundo como un pollo sin cabeza y sin rumbo. Volver a lugares, a personas, a hacer hábitos que sabes que no son buenos para ti. No lo hagas, deja de hacerlo porque en el futuro o en tu presente puede haber algo increíble que está a punto de ser descubierto. Y última cosita que tienes que dejar de hacer es de esperar que alguien va a llegar a rescatarte y te va a hacer completamente feliz. Esto es genial porque demuestra que la única manera de que tú puedas ser plenamente feliz es empezando contigo mismo y que la felicidad está dentro de ti y no al lado de otra persona. Déjame un lindo like y sígueme en mi canal de YouTube. Me encuentras como Karen Paniagua. ¿Te gustaría ligar por WhatsApp parte 2? Y el consejito número 1 es de que no le envíes los mismos mensajes que ya le envías a otras chicas porque nos damos cuenta. Número 2 y es que coméntale sus estados cada vez que ella suba una fotito de ella, de su mascota o cualquier foto que te parezca bonita. Y número 3 es de que siempre empiezas la conversación con algún tema interesante o de valor para ella. ¿Te gustaría aprender a ligar con alguna chica en la calle totalmente desconocida y así de la nada te dé su número? Hoy te voy a revelar el secreto de cómo le di mi número en menos de un minuto a un chico en la calle totalmente desconocida. Y no, ni siquiera me había fijado si era lindo o no. Es muy fácil y quiero que prestes atención porque te juro, te juro que funciona con cualquier chica. El primer punto y más importante para que esto funcione al 100% es que esta chica que está en la calle tiene que necesitar ayuda. Te voy a poner ejemplos. Si ves que está cargando bolsas y necesita ayuda, si está buscando alguna dirección y se encuentra como perdida, o que está buscando algo, pidiendo como mucha información o seguridad, etc. Pero la cosa que es, ya tiene que necesitar ayuda, ¿ok? Punto número 2 donde entras tú es que tú vas a ofrecer tu ayuda. Ella lo va a aceptar y después de ofrecer tu ayuda, le vas a decir, oye, como que yo siempre paro por aquí, estamos hablando de una situación en la que tú no conoces a la chica, ¿ok? Pero la has ayudado y ha sido súper bueno con ella. Y tú le vas a decir, oye, yo siempre paro por aquí en caso tú vuelvas a venir por este sillón, no sé, me gustaría estar en contacto contigo, me has parecido muy buena gente, ¿no? Aguétese. Sí, pero la cosa que tú ahora le vas a decir eso para que después le digas que quieres un número, para poder seguir en contacto. Y ella te va a dar su número porque la has ayudado y porque todos los humanos tenemos ese sentimiento de reciprocidad que nos hace sentirnos en deuda con la otra persona, sobre todo si nos acaba de ayudar. Aplícalo y me cuento si te funciona. Recuerda seguirme en Spotify, me encuentras como Karen Paniagua y en YouTube como Karen Paniagua también para más consejitos para libros. Tengo un videíto completo de esto en mi canal de YouTube, me encuentras ahí como Karen Paniagua. Te muestro muchos besitos y nos vemos en el próximo videíto. Recuerda suscribirte para poder ver más videíto, más videíto de este tipo. Hoy te voy a enseñar a ser un hombre totalmente magnético y atraer a cualquier mujer. Así que quédate hasta el final del videíto. Esta es la parte número 2. Tercer tip para ser un hombre totalmente magnético y es de que seas un poco atrevido. Que no te dé pena hacer ciertas cosas o te dejes llevar por la vergüenza o el que dirá. Otro tip que hará que seas totalmente magnético ante cualquier mujer es de que seas un hombre misterioso. Otro tip que es totalmente magnético y engancha no solamente a mujeres sino a tu círculo social es de que tengas una actitud positiva. Siempre vamos a querer estar rodeado de personas que nos alegren el día a personas que siempre paran como molestas o renegando. Tú me entiendes. Y por último que seas afectuoso. Que no te dé pena mostrar tu cariño, tu interés o tu atención hacia alguna chica. O si sientes algo en ese momento emocionante o estás muy feliz o te sientes con ganas de decirle tus sentimientos. Hazlo. Sea afectuoso. Que no te dé vergüenza eso. Nos parece muy lindo y atractivo eso. Así que te reto a hacerlo. Te invito a dejarme un lindo like y que me sigas en mi canal de YouTube. Me encuentras ahí como Karen Paniagua. Nos vemos en el próximo videíto. Particita número 2 de sitios donde puedas encontrar al futuro amor de tu vida. Empiezo a salir más de casa. Si eres de los que les gusta como quedarse en casa y no socializar mucho. Pues si quieres encontrar al futuro amor de tu vida tienes que salir. Ve a algún restaurante, ve a alguna discoteca, algún sitio que a ti te gustaría ir. Pues es una muy buena opción para poder conocer gente nueva. Otra opción increíble es que te inscribas en algún cursito. Ya sea para aprender cosas nuevas como cocina o algún idioma. Es una buena opción porque vas a encontrar a chicas que tengan los mismos gustos que tú. Y esto va a ser increíble porque van a tener muchas cosas de que conversar. Ponle like para la tercera parte. Eleva tu autoconfianza con estos tipsitos. Parte número 2. Premiate cada vez que consigas algo. Detecta algo que hayas hecho súper bien en el día. Y felicitate y si es posible date como un pequeño regalito a cambio. Tipsito número 5 para aumentar esa autoconfianza. Y es que reconozcas tus inseguridades. Para que así puedas reconocer de dónde provienen y cómo lo puedes mejorar. Ese tip me parece muy importante y te reto a tomarlo en cuenta y ponerlo en marcha. Otro tipsito muy importante es de que seas una persona asertiva. Siempre trata de tener una mentalidad de que las cosas van a ir bien. Y de que no necesariamente porque tú inicies algo nuevo te tiene que salir mal. Ten como esa mentalidad para que tu autoconfianza mejore porque así te vas a arriesgar a hacer cosas nuevas. Último tipsito pero no menos importante. Y es de que actúes como una persona a la cual tú admiras. Y que esa persona ya tenga la autoconfianza que a ti te gustaría tener. Para que en una situación donde tú te sientas como inseguro. Pienses qué haría esta persona en esa situación. Eso te va a ayudar un montón. Si te gustó este videíto recuerda darme un lindo like. Que tengo un canal en YouTube. Me puedes encontrar como Karen Paniagua. Y te voy a agradecer si compartes este video con tus amigos a los que le pueda interesar. Por esta razón no estás llegando por WhatsApp. Incluso hasta te dejan en visto. Y es que estás enviando textos de internet. Frases cortas para enamorar por WhatsApp. 100 frases cortas para enamorar por WhatsApp gratis en Google. No. Nosotras las chicas nos damos cuenta cuando nos envían este tipo de cosas. Sobre todo porque es un copiar pegar. Que también podemos deducir que se lo envías a esa persona y a muchas más. Así que esto no tiene nada personalizado. Puede ser un factor muy importante por el cual no estás llegando por WhatsApp. O no estás teniendo una respuesta buena. Que no sea un visto. Así que tómalo en cuenta. Si quieres llegar por WhatsApp. Te recomiendo que digas algo que sea totalmente original. Tuyo. Y que te nazca específicamente con esa chica. Así que. Así que hacerle un comentario sobre algún post, foto que ella haya subido en WhatsApp. Sobre lo bonito que le queda a tal cosa. O sobre que a ti también te interesa mucho sobre ese tema. Y quieres añadir como un dato extra. Estaría genial. Mira el tip número 3 en el videito de arriba. Si quieres parecerle totalmente atractivo a cualquier chica que acabas de conocer. O simplemente dar una buena impresión a cualquier persona. Aprende a escuchar. Practica la escucha activa cuando alguien te está hablando. Créeme. Vas a parecerle la persona más interesante del mundo. Porque muy pocas personas saben escuchar. Usualmente siempre estamos interrumpiendo cuando alguien nos está hablando. Porque queremos dar una opinión. Y esto realmente nos da una buena impresión. Si tú quieres realmente caerle bien a alguien. Y sobre todo gustarle a una chica. Y darle como la impresión de que eres alguien muy interesante. Aprende a escuchar. Cosita número 2. Para ser totalmente atractivo en menos de 5 minutos. Y es que has cumplido sinceros. No va a ser muy difícil. Porque estás saliendo con alguien que te interesa. Y tiene algo de bueno que te pueda gustar. Así que díceselo a la otra persona. Le va a encantar escucharlo. Atractivo en menos de 5 minutos. Y es de que cedas el paso. Tercer tip para ser atractivo en menos de 5 minutos. Y es de que cedas el paso. Ya sea si se están retirando de algún lugar. Que ella primero salga. O si va a subir las escaleras. Que ella primero suba. Eso se ve súper lindo en un hombre. Te invito a seguirme en Spotify. Me encuentras como Karen Paniagua. Nos vemos en el próximo videíto.